¡Esto es Pensando en Ti! ¡No te subes! Y ahora que no estás me vuelvo loco y me siento mal te lias con otro mejor que Dios Todo el día pensando en Ti Todo el día pensando en Ti Todo el día pensando en Ti que pudiera regresar, tenerte junto a Ti Otro día eterno queriéndote llamar Yo no me puedo creer que no me quieras ya Y ahora que no estás me vuelvo loco ya sé lo que hice mal pero te irás con otro mejor mucho mejor que Dios Todo el día pensando en Ti Todo el día pensando en Ti Todo el día pensando en Ti todo el día se acabó tu risa de siempre tu voz de escondida la luz de tu alma eras mi mar en calma yo solo flotaba yo solo era un niño que no me puedo creer 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 Para cuidar de ti Todo el día Pensando en ti Todo el día Pensando en ti Todo el día Pensando en ti Y quiero que pudiera regresar Y verte junto a mí Gracias